¿Qué es la educación pública y gestión privada? Convocando a más de 14 instituciones educativas, más de 60 docentes participando de este curso de RCP, entendemos nosotros que van a permitir a los docentes que interactúan con grupos humanos poder transmitir estas herramientas para poder afianzar lo que entendemos nosotros como prevención en contingencias que diariamente pueden y suceden en la vida cotidiana, no solamente en el ámbito de la escuela, no solamente dentro de los pasillos, en las veredas, digo, en la vida cotidiana de cada uno de nuestra querida comunidad, pero fundamentalmente la idea es poder transitar juntos con más y mejores herramientas para prevenir y mejorar las condiciones, en este caso de los docentes, para poder potenciar esta idea de formación y capacitación. ¿Planean capacitar a los alumnos en un futuro también en RCP? Sí, exactamente, nosotros arrancamos desde la gestión fuertemente con una diversidad de líneas de acción, esta es la continuidad de esas líneas de acción en este ciclo lectivo, transitando el cierre del semestre a pocos días de terminar estos días de clase, la verdad que con mucha satisfacción podemos decir que se ha trabajado fuertemente para poder transferir herramientas, elementos que permitan potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje y entendemos que hay nuevos y mejores desafíos que se van a arrancar el segundo semestre del año. ¿Qué es lo que nos dice en esos nuevos desafíos? ¿Por dónde va a pasar la agenda? Hace poco conocíamos el aumento que va un poco también ligado a la cuestión internacional, pero ¿cómo se maneja eso? En primer lugar, entendemos nosotros que desde el Servicio Provincial de Enseñanza Privada venimos trabajando con las entidades propietarias, con la familia, buscando puntos de equilibrio que permitan potenciar este servicio educativo, un servicio educativo que es esencial en la provincia de Misiones, un servicio educativo que es modelo a nivel nacional porque los problemas, las tensiones que se generan dentro del sistema educativo se resuelven con diálogo frente a frente, mirándonos los rostros a los ojos para poder resolver los problemas. En ese sentido, este semestre podemos decir que se han garantizado los días de clase. Tenemos mucho optimismo de seguir transitando este camino al finalizar el periodo escolar, garantizando los 190 días de clase. Y por otro lado, lógicamente, seguir trabajando en este diálogo fraterno que nos permitan encontrar estos puntos de equilibrio con las entidades propietarias, la familia, y buscar ese punto de equilibrio donde los intereses y las demandas de cada uno de estos sectores puedan ser atendidas. ¿Cuáles son los aumentos en este segundo semestre? En principio, el Servicio Provincial de Enseñanza Privada autorizó un aumento en las cuotas programáticas y extras programáticas en el mes de marzo. Luego, en el transcurso del mes pasado, se volvió a hacer un ajuste del 20% y empezamos a, producto de este escenario que está viviendo la sociedad argentina, misionera, seguir el diálogo para ver cómo va evolucionando los índices del precio al consumidor, la inflación y otras variables que son, entendemos nosotros, componentes de la elaboración de estas cuotas. Entendemos que en el mes de agosto, septiembre, se estaría afianzando esas mesas de diálogo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!